Ahora que hay más tráfico en la ciudad y están subiendo los insumos, los taxistas piden que también se incrementen las tarifas en Tepic, ya que no les alcanza para vivir como lo están cobrando actualmente. En el servicio urbano pues fueron los 5 pesos que se aumentaron en la tarifa normal y bueno en el taxi pues sería también algo similar 5 o 10 pesos de cara. Taxistas creen que utilizar el taxímetro no es una opción, pues sería contraproducente para el pasajero. Pues algunos tardan en llegar a su destino por el tráfico. El taxímetro no está en la ciudad tan grande como para poder aplicar eso, sin embargo vemos como aquí en el primer cuarto de la ciudad cualquier tejada se aumenta hasta media hora o a veces más por el tráfico tan incento y las calles tan saturadas. También piden seguridad para los taxistas, pues por semana al menos 4 choferes sufren asaltos. Para Estudio 21, Carla Navarrete, breve y contundente.